Buenas noches mis internautas desvelados que estén por ahí viendo, bienvenidos, con este video vamos a dar continuación al proyecto Enrique, soy de 35 años y ahora lo vamos a hacer con una canción que no es mía, es de Quique González, la escribió especialmente para que la canta de Enrique Urquijo, puro Enrique, me apunto, la canción me gustó mucho desde que la oí por primera vez, pero la oí con Quique González, el autor, y como es tan tranquilo, tan despacito, me costó trabajo saborearla, pero después escuché la versión original, la primera versión, la de Enrique Urquijo y me pareció una canción extraordinaria, y aparte, bueno, he visto en La Voz España que cada temporada sale alguien cantándola, se ve que es una especie de signo generacional o algo así por ahí, y bien, bueno, el video es de una tarde de sábado, que después de un año encerrados por la pandemia, por fin mi mujer y mis hijos fueron a visitar unos familiares y tuve la casa sola, entonces aproveché para grabar, saqué unas cervecitas, me puse a probar lo que iba a utilizar para empezar a grabar videos, y resulta que este, pues yo estaba en la actitud más cómoda, entonces verán que salgo sin ningún pudor cantando en pijama, y cosa que lo único que no me gusta es que la pijama no fuera negra, pero, bueno, pasa. De esas grabaciones, que eran solamente de prueba, hubo dos o tres que me gustaron y decidí conservarlas, este, para usarlas algún día, y bueno, pues hoy es el día. Y bien, esto, esto se llama, aunque tú no lo sepas, de Quique González, espero que les guste, mis internautas desvelados. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas, y he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda, y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta, y al llegar la mañana no me di ni cuenta, de que ella nunca estaba. Y aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos, yo encendía con besos. El mar de dos la veo.